muy buenas a todos chavales aquí magic marrito en un nuevo vídeo de mi canal y bueno aquí os traigo una nueva serie que bueno como ya recordabais en el fifa 14 tenía una serie que se llamaba la plantilla definitiva que bueno y hacía mis equipos y los equipos que me hacía en plan los low cost high cost híbridos cosas de esas vale y bueno como ya nos vamos a 14 estamos en la misma serie pero con un nuevo nombre que se va a llamar de magic squad y bueno vamos a abrir esta serie con un low cost así por decirlo de mi bueno un low cost no va a ser mi primera plantilla 15 vale y bueno aquí la tenéis en su formación 4 2 3 1 en versión 2 aquí tenéis en la portería a cruel marquito rojo rafael kabul que está expulsado bueno ya le quitaré a ver perdón me he liado luke sau a la izquierda jarvis fer tarabat tío té maquini y el señor di y bueno vamos a empezar por el portero por el señor cruel que bueno ya sabéis este portero que se hizo un mazo de famoso en el mundial por lo de los penaltis que empezaba así como como decirle para dónde la va a tirar y eso y paró bueno como salvo a holanda no si fue en cuartos un cuarto pues algo de eso no me acuerdo exactamente y bueno es un porterazo es bastante alto es muy seguro me encanta la cruel que bueno es de 79 medio un pelín baja ver no no es que sea muy baja pero tiene 79 ahí hay que ir subiendo de nivel y eso pero que claro ahora los porteros y todo eso están un poquillo caros y bueno todos los jugadores ahora pasamos a la defensa defensa de cuatro con señor jones kabul el francés que bueno me gustaba más el kabul del año pasado le tengo porque es así a ver es una máquina porque es una máquina es un toraco es rápido va muy bien por altos se defiende bien y eso pero el año pasado tenía 80 no sé si tenía 79 ritmo algo de eso tiene más fuerza y era un animal que estaba súper chetadísimo kabul el año pasado y bueno este pues se ve que el año pasado una mierda de temporada en la vida real y la baja un poquillo pero bueno que a mí me encanta kabul es un defensa además de barato es la hostia hombre los hay mejores pero claro son más caros y bueno pasamos a otra defensa que me tiene enamoradito el señor un marco rojo ocho mil moneditas no no penséis que es caro por 79 de media yo le puedo comparar me puede llamar el sergio ramos de la barclays es completamente acojonante 186 de altura 75 de ritmo que bueno tiene más aparenta más 59 de tiros 66 de pasos ante 6 de regate luego 79 de defensa corta muy bien y 82 de físico o sea es aparte de rápido cortar bien vamos genial de cabeza es fuerte y bueno 7.900 monedas ahora no sé si está en también 5.000 o algo así 5.000 o 6.000 estará pero claro es que necesita un defensa y necesito buenos defensas no me ha comprado por ejemplo amertesa que no sé cuánto valde amertesa que los pongo como un ejemplo o que a mí me gustan los defensas rápidos de 70 para arriba no me gustan de 70 para abajo porque son no me gusta no tiene nada velocidad y no me gusta bueno pasamos al lateral derecho al señor rafael el del manchester united brasileño 83 de ritmo 71 de pases 66 de defensa de 77 de regate y 77 de físico bueno aquí le tengo a rafael porque no es que le tengo porque no hay no hay otra si mejor a ver está walker y eso es que walker ahora vale no sé si 20 caso o así y no me va a gastar 20 caso en walker pero ni de coña ni de coña así que me va a esperar a que baje y de momento tengo a rafael que bueno no está mal no es ni lento ni rápido de velocidad normal aceptable tiene buen físico defiende bien y bueno está bastante para volar al lateral izquierdo que bueno aquí tenemos al luxau que me encanta este dio el de me encantaba en el en el fifa 14 es un defensa muy rápido muy fuerte corta muy bien tiene un gran pase y bueno yo cuando tenga dinero me pondré alberto moreno que bueno ya sabéis que está chetadísimo alberto moreno tiene 90 de ritmo 90 si no es 90 88 algo de eso bueno de 87 para arriba sé que tiene y bueno vale ahora un poquillo no es valía el otro día estuviendo y 10.000 o 12.000 y no me ha gastado 12.000 monedas en un jugador que tiene 77 de media a no ser que sea dios pero a ver es rápido y eso solo le quiero por la velocidad a alberto moreno pero bueno que es aún me gusta mucho es muy corpulento la tiene 73 de físico pero no sé si tiene en fuerza 82 así y tiene buen salto y eso defiende de puta madre es rápido y eso lo que pasa es que en ataque es una basura bueno en centrar y eso la centra bien para dar una asistencia en cuatro partidos y bueno está está bien está aceptable pasamos al medio del campo que bueno me tiene enamoradito mi medio del campo está metido enamoradito pasamos al capitán del equipo al señor tío t que bueno ya sabéis que este es como el ya ya tuve de el ya tuve barato así por decirlo 2.200 monedas tres partidos un gol una asistencia y bueno tres de pierna mala tres de feeling ganas bueno 74 de ritmo ya veis que que no es lento no es muy rápido tampoco es lento ya sabéis como lo estoy comprando con el ya tuve a ver ya tuve es dios pero no se va que no se puede comparar con este pero es para que os hagáis un ejemplo 56 de retiro nada en tiro nada 66 de pase 73 de regate 79 defensa y atentos 88 de físico o sea este tío es una auténtica bestia en ataque ataca bien y eso a veces es bueno medio que vale eres que en defensa en defensa este tío es dios pero dios o sea tiene 88 de físico o sea el físico este antes había lo de cabeza lo de físico ahora es no es un salto agilidad y fuerza o algo de eso no me acuerdo voy a agregar si vida o algo de eso y bueno este tío no sé si tiene 89 de fuerza o algo de eso bueno es una auténtica bestia este tío y por 2200 monedas le podéis comprar o a este o a one llama o bueno si no también podéis a este a obi michael 88 de físico también pero me gusta menos es muy lento pero bueno yo prefiero a tío t antes y bueno pasamos al otro medio centro defensivo que bueno este tío me ha dejado asombradísimo pero asombradísimo lero y fer del qpr holandés un 88 4 de pierna mala 3 de filingrana y bueno atención a sus stats él ha comprado por 6000 pero vamos este tío yo le vendería por si yo pudiera venderle vendría por 20 mil porque es que es una auténtica máquina pero no este tío con sombra o un catalizador o o cazadores tiene ese tío no lo he probado pero tiene este tío estoy viendo sus stats que pese a la altura que tiene tiene 75 de ritmo 74 de tiro tiene un tiro acojonante y encima 4 de pierna mala pero acojonante hacerme caso luego 31 de pase 73 de regate 74 de defensa y nada más y nada menos que 86 de físico mira este se puede comparar más a atura yaya vale más que tío t lo que es que tiene más defensivo este ya estáis viendo que tienen rendimiento del jugador tiene ataque alto y defensa alto o sea es una tíntica animalada de tío y bueno este es el jugador que más recomiendo de mi plantilla al señor lero y fer o sea de medio centro defensivo es dios le podéis poner también de mc de mc o no no le recomiendo mucho porque no sé tampoco tiene tanta o sea muy buen hijo pero tampoco tiene tanta clase un mc o tiene que tener mucha clase y bueno le recomiendo de pero vamos increíble al señor ver pasamos a a jarvis a más jarvis bueno ya le tuve en mi ultimate team de fifa 14 un extremo izquierdo bastante afectable mil 100 moneditas muy barato tiene 5 en pierna mala eso es lo mejor que tiene el rendimiento alto de ataque defensa baja luego 87 de ritmo no es nada lento es bastante rápido como estáis viendo 67 de tiro 74 de pase 78 de regate 40 y 40 defensa y 54 de físico bueno voy a decir de este jugador porque mira tiene no es que tenga no es que sea un hazard vale pero es muy rápido y las cuelga muy bien o sea en 8 partidos me ha metido 7 goles y 3 asistencias y todas las asistencias cada dos o sea casi todas son de él casi todas en plan de estas de debas por la banda y centro y cabeza eso lo hace de putisimo madre vamos al extremo derecho un tío que me encanta pero me encanta ya sabéis que yo juego mucho al toque y también juego mucho a hacer regate o sea soy skiller así por decirlo entre comillas y bueno es este tío maquiri el año pasado no le probé o sea no jugué con maquiri ni un partido no porque no me gustaba mucho y bueno aquí le tenéis un 80 de altura en ataque alto en defensa normal diestro pierna mala 4 pilingranas 55 o sea y mil 800 un jugador de 68 de media extremo 5 en filingranas 4 de pierna mala luego aparte rapidísimo en regate acojonante y bueno ya estáis viendo sus stats aquí 89 de ritmo 70 de tiro 71 de pase 85 en regate es que bueno en regate yo no sé si pudiera le podría 90 que es que además es un mazo de ágil y bueno con la rapidez y lo ágil que es y además no es nada o sea este tío parece si le ves así parece que no tiene mucho culo es que tiene 65 de físico o sea no no es nada nada débil o sea es muy bueno a mí me encanta y bueno 6 partidos me ha metido cuatro goles y dos asistencias que me ha dado el señor maquiri que me encanta si os gusta la velocidad y hacer regates y eso esté en vuestra empresa es acojonante y encima es súper barato bueno pasamos al media punta a otro esquil el señor tarbat que bueno aquí le tenéis 80 de ritmo 73 de tiro 76 de pase 84 de regate 31 de defensa y 62 de físico le podéis adquirir por tres mil moneditas bueno ahora lo compré por tres mil porque lo estuviendo aquí esperamos que le podéis comprar ahora por dos mil y pico si dos mil dos mil así y bueno en cuatro partidos que ha jugado con el 4 gole más marcado y dos asistencias impresionante impresionante y bueno cinco de feeling granas me encanta tarabat también aunque para skillers en la máquina y las cosas como son pero bueno tarbat no se queda atrás no sé si es tarabat o tarbat o como se diga pero me gusta muchísimo y bueno pasamos al delantero tanque del equipo al señor di u a mame di u 9 partidos 14 goles y 11 asistencias impresionante no pues bueno un 85 de altura en rendimiento ataque y defensa normal pierna mala 3 y lindanas 3 86 de ritmo ya sabéis que el ritmo es en un delantero y encima en este es la polla o sea el ritmo lo que más vale así por decirlo luego en plan tiro y todo eso y la fuerza sobre todo y bueno este tío tiene tiro velocidad fuerza tiene de todo 86 de ritmo para 87 de ritmo 77 de tiro un tiro bastante bueno para ser de 78 y que cosa bueno yo le compré porque fue el primer jugador que compré 2.900 ahora está en no sé si llega a 2000 con esto digo todo luego 55 de pase 68 de regates en eso flojea un poquillo lo que le faltaría pero bueno la hechas en largo y llegar 33 de defensa y 75 de físico que bueno tiene 38 en fuerza y luego aparte en cabeza tiene no sé si tiene 90 en salto y 88 no 90 tiene en salto no no perdón 88 en salto y 84 en precisión de cabeza así que flipar un poquito con el señor di u y bueno este es mi equipo que tengo aquí a pochettino de entrenador de la barclays es un low cost de la barclays como estáis viendo y bueno aquí tengo aquí tengo sólo de la barclays a michael que bueno si no tenéis dinero para por ejemplo fed pues le podéis adquirir aquí a miguel que vale bueno yo le compré por 900 por ahora estará en 800 o sea que por una básica le podéis conseguir y es bastante tocho miran tres partidos que han jugado con él dos goles y una existencia de cabeza es una máquina este tío eso sí y bueno defiende bastante bien y bueno chavales hasta aquí este de magic es 4 que bueno para ser el primero os traigo este mi primer equipo en fifa 15 y bueno ya sabéis chicos si os ha gustado este equipo si queréis más si queréis high cost equipos tochos like y favoritos suscribiros a mi canal y bueno vamos al siguiente un saludo y hasta la próxima chau chau